Buenos días jóvenes, alumnos, alumnas, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Bueno, estamos prácticamente el día martes de la tercera semana de la cuarentena y espero que todos estén bien, más que todos, ¿no? Recuerden que su salud es muy importante, así que deben seguir las indicaciones del gobierno, no salgan de casa, ¿no? Ahora, antes de empezar la clase, me gustaría saber cómo está tu salud mental, ¿no? Recuerden que una cosa es estar sano, sentirse sano, y otra cosa es aquí, esta parte de aquí, ¿no? Cómo te comportas, conductas agresivas, te aíslas de repente, no quieres saber nada, no, eso está mal, jóvenes, ¿no? Entonces, tienen que, más o menos, yo les aconsejaría que se den su tiempito para que luego en internet, más o menos, pongan, ¿qué es la salud mental, no? Vean cuáles son los beneficios de saber qué es la salud mental y cuáles son las consecuencias, ¿no? De no saber, ¿no? Vean, esta es una enfermedad, por así decirlo, de la actualidad, ¿no? Que nos toca vivirla. ¿Por qué se da la salud mental, ya? ¿Por qué nos perjudica cuando tenemos estrés? Estamos en la desesperación, desesperados, ¿no? Y si eso se acumula, se acumula, nos puede perjudicar nuestra forma de pensar, nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que siempre traten de ver esta parte, investigar qué es salud mental, cómo, digamos, tener una salud óptica mental, una buena salud mental, ¿no? Y qué hacer para no caer en depresión, ¿no? Entonces, recuerda que puedes hacer todo tipo de actividades, ¿ya? Trata de distraer la mente más que todo, ¿no? Y, digamos, también lo bueno de esta cuarentena es que nos acerca más a nuestras familias, a conocernos un poquito más. Recuerda que a veces, a veces, este, no conocemos bien a fondo a nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, ¿no? Por lo general siempre sabemos todo de nuestros amigos, compañeros, de trabajo, ¿no? Pero de la familia como que, este, un poquito lo distanciamos, ¿no? Esperemos que este periodo de cuarentena nos sirva para reencontrarnos con nuestra familia, ¿no? Y así mejorar como sociedad, ¿no? De repente cuando termine esto, ya los lazos familiares van a ser más fuertes y esto va a ser mejor, ¿no? Entonces, espero que estés a este otro video y vamos allá. Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de hoy día. Entonces, vamos a ver, digamos, aspectos claves. Digamos que la rebelión de Tomacamaro es como un suceso muy importante, ya que dio los inicios a la idea de libertad, ¿no? Vamos a ver qué pasó, los tipos de rebeliones que dan causas, consecuencias de esto, ¿no? Recuerden que al finalizar el video, puedes poner pausa para copiar, ¿no? Cualquier comentario, ya sabes, me lo hacen llegar, ¿no? Tenemos aquí lo que es la primera parte, el rebelión de Tomacamaro, entre los años 1780 y 1783, ¿no? Digamos que no fue, se da por fases, pero esto vamos a hacer primero, ¿no? Todo inicia con, digamos, que con el matrimonio de Micaela Bastida, el 25 de mayo. Acá me olvidé poner mayor con los chicos, ¿ya? Después de esto, Tomacamaro, diré, va a llegar a Lima, ¿no? El 30 de abril de 1777, ¿no? Tupac Amaro era un cacique, ¿no? No era cualquier indio, era culto, por ser cacique, tenía privilegio de la educación. Entonces, él tenía acceso a lecturas, como los comentarios reales, algunos documentos de la ilustración, donde se daba una igualdad entre personas. Entonces, eso hace que tú, y más que todo, aparte, el abuso de los españoles, hizo que tuviera estas ideas de revolución, ¿no? Una vez que llega a Lima, va a presentar unos recursos ante la Real Audiencia de Lima, ¿no? Este recurso son peticiones sobre los abusos excesivos de los españoles, ¿no? Pero va a ser rechazado, ¿no? Entonces, al verse frustrado las buenas intenciones, El 2 de octubre de 1780, mirad, ya estamos ya cerca, Él intenta rebelarse, ¿no? Levantarse nada más, pero no lo hace. No sabemos por qué, no sé qué estábamos esperando. Va a pasar el tiempo, los días, y va a iniciar su rebelión, ¿no? De octubre a noviembre, ¿no? Un mes va a esperar, y va a capturar al corregidor Arriaga, ¿ya? Y lo va a ejecutar, ¿no? Lo va a ejecutar como ejemplo, porque era muy abusivo, abusaba de los sitios. Entonces, con esto, Cristóbal, que toma la mano, diré, Esperaba que los españoles cedieran a sus peticiones, ¿no? Pero lamentablemente eso no se va a dar. Ahora, ¿cuáles son las causas? Abusos de los repartos mercantiles, ¿no? El abuso de las autoridades locales, también, ¿ya? La falta de un tribunal de justicia. No había justicia para los indios, solo para los españoles, ¿no? Y entre múltiples abusos que se cometían, ¿no? Recuerda que puedes pausar el video para copiar, ¿no? Vamos al siguiente esquema. Aquí tenemos, eh... La rebelión de Tupac Amaro, pero, eh... Sus fases, ¿no? Este es el segundo esquema. Dice, ¿quiénes lo apoyaron? No, tenemos aquí el nombre de las personas que lo apoyaron, ¿no? Entre todos estos nombres, vamos a resaltar lo siguiente. Diego Cristóbal Tupac Amaro. ¿No? Un person... Su familia, obviamente, ahí tenemos a, eh... Recuerden, chicos, Miquela Bastida, que fue su esposa. Y la familia de Miquela Bastida, la familia de Tupac Amaro, también lo van a apoyar. Y, eh... Digamos que también lo van a apoyar cierto sector, ¿no? Cierto sector de la iglesia lo va a apoyar. Entonces, estos tres que he resaltado, son los principales, ¿no? Ahora, luego... Eh... Ya sabemos quiénes lo apoyaron. Ahora, ¿quiénes estuvieron en contra? O sea, miren qué curiosidad, ¿no? Eh... Mateo Pumakawa, ¿no? Bueno, también es un personaje, ¿no? Entre otros, ¿no? Diego, pero el que resalta más es ese, ¿no? Que más adelante también se rebelaría, ¿no? Eh... ¿Cómo se llevó a cabo la rebelión de Tupac Amaro? Tenemos aquí tres fases, ¿no? Tenemos aquí la fase quechua, la fase en Mara, y la fase de prolongación. La fase quechua va a ser más que todo dirigida por Tupac Amaro, ¿no? Luego de eso, como el tiempo que va a durar, de 1780, ¿ya? Prácticamente diez años, no diré un año, lo cual no era muy común, porque estos levantamientos no eran organizados, ¿ya? Se va a dar lo que es la fase aymara, ¿no? Con Tupac Katari, ¿no? Y luego, eh... ¿Se acuerdan de este personaje? Vamos a ver acá. Diego Cristóbal, ¿no? Fue el que lo apoyó. Este que está aquí. Tupac Diego Cristóbal. Está acá. ¿No? Él va a continuar una vez que muere, él va a continuar, ¿no? Por eso se le llama esta fase... La fase de prolongación, ¿no? Entonces, chicos, no te olvides que... Pausa el video para que puedas copiar, ¿no? Vamos a los siguientes esquemas. Vamos, eh... Ahora, ante todo, como son tres fases, faltan tres esquemas más. Lo he hecho separado para que así la letra sea un poquito más grande y no tengas problemas al momento de copiar, ¿no? Vean que nosotros, los profesores, siempre pensamos en los alumnos, ¿no? Tenemos aquí, dice... Eh... Primero va a capturar al corregidor, a Reaga. Lo va a ejecutar el 10 de noviembre. Esa va a ser la... ¿Ya? Captura de al corregidor, ejecuta de al corregidor... Eh... Va a declararle... Tupac Amaro va a declararle la eliminación de la mixta, al cabalas y el obraje, ¿no? Que eran tributos que se daban desde esos tiempos, ¿no? Si quieres saber qué es la mixta, al cabalas y el obraje, puedes leer tu libro. Yo sé que a ti te encanta leer, ¿no? Proclamación de la libertad de los negros. ¿Por qué lo va a hacer? Para que ellos se unan a su causa y lo puedan apoyar, ¿no? Eh... La batalla de... Sagarara va a ser una de las victorias, ¿ya? Y se vaya a cabo el 2 de diciembre, va a marchar al sur, va a llegar al Cusco, pero va a dudar, ¿no? Algunos dicen que, eh... Si hubiera invadido, hubiese logrado conquistar el Cusco, ¿no? Porque los españoles tenían problemas, pero como dudó, le dio tiempo a los españoles a reorganizarse, ¿no? Eh... Entonces, cada historiador tiene su punto de vista, ¿no? Eh... Derrota de la batalla de Che... Checacupe... Y... Con Vapata, ¿no? En Marzo. Va a ser derrotado dos veces, ¿no? Y... Pero va a lograr escapar. Eh... Lo... Y... Esta es la parte triste, chicos. Sus propios sirvientes... Lo van a traicionar, ¿no? Le van a decir dónde está, dónde está escondido... Y... Lo van a capturar, ¿no? En esto ya saben lo que pasó, ¿no? Lo llevan al Cusco, en la plaza de Armas del Cusco... Tratan de degollarlo, no pueden, entonces lo atran a cuatro caballos y... Llevan cada extremidad a los rincones del Cusco, ¿no? Como señal de rebeldía, ¿no? Para que la gente no lo haga, pero... Ese gesto de llevar sus restos a cuatro en los rincones, ¿ya? Va a motivar, y en vez de apagar, calmar las... Eh... Rebelliones, va a motivar, ¿no? Y en eso nos llega la segunda fase, la fase Aymara, ¿ya? Vamos a seguir... La fase Aymara... A ver, vamos a ver acá... ¿No? Nos dice, ¿no? Dirigida por Tupacatari, Diego Cristóbal, miren, ¿ah? Su amigo, de Tupacamaro, que estuvo en sus inicios... También va a apoyar a Tupacatari, ¿no? Y aquí tenemos a Miguel Batista, ¿no? Fue la más violenta, ¿ya? En esta parte van a participar los esclavos, no solamente indios, sino también los esclavos. Y estas provincias, la de Caja, Omasuyo, Sizacica, entre otras provincias, provincias de la parte de la selva, lo van a apoyar, ¿no? Y en noviembre de 1781, Miguel Batista se rinde, no se va a rendir, ¿no? Recordemos que fue uno de los amigos que van a apoyar a Tupacatari, ¿no? Luego nos dice, el 3 del mismo mes, o sea, el 3 de noviembre, fueron derrotados y ejecutados, ¿no? Pero, como tú ya sabes, ya, solamente aquí va a morir Tupacatari y Miguel Batista, ¿no? Pero Cristóbal Colón, Cristóbal, Tupac Amaro va a seguir vivo y él va a continuar con la rebelión, ¿no? Todavía no se acaba el foco de la rebelión, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. La tercera fase, fase de prolongación, ¿no? ¿Quién lo va a dirigir? El último líder de la resistencia, Diego Cristóbal Tupac Amaro. Luego nos dice, fue un proceso de guerrillero, digamos que atacaba y se iba, atacaba y se iba. O sea, no buscaba la confrontación, ¿no? Al final, tú sabes que no puedes dirigir un ejército sin provisiones, ¿no? Y eso fue lo que le falló a Diego Cristóbal Tupac Amaro. Y por eso va a firmar la paz en 1782. Pero eso va a ser un engaño porque luego va a ser ejecutado en julio del siguiente año, ¿no? Entonces con eso desaparece la resistencia, pero eso va a dar origen a futuros personajes. Que lo vamos a ver en los siguientes temas, ¿no? Ahora, antes, para terminar, vamos a dejar lo que todos quieren y aman, ¿no? La tarea, chicos. Ya me estaba olvidando de darle las tareas, chicos. Tarea. Realiza un resumen del video. Con su imagen. No. Solamente video, chicos, ¿ya? Porque de repente no van a poder conseguir lámina por la cuarentena, ¿no? Entonces no quiero problemas ahí, ¿no? Y número dos. Desarrolla la actividad del libro. ¿No? Entonces aquí está la tareita. ¿No, chicos? Y ahora vamos a pasar al video. Revoluciones. Revolución de Tupac Amaru 2. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios. Algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena. Mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la Mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan diez meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La Mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750. Las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para presentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos. Y los caciques legítimos, que se oponen a las nuevas medidas, logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la Mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planeó un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los Tupac Amaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tuzgazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se gite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El 12 de noviembre, el cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los Tupac Amaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. Cinco días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Coyao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 Tupac Amaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, se saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras dos días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781. El último intento. Tras la derrota, los Tupac Amaristas vuelven al sur para regruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con equipacamaristas y da muerte a dos principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando. Y así, el ejército realista acerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, dos de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II se ha torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Esa frase, chicos, es legendaria. Ahí más o menos te da la reflexión de que el problema lo que hicieron los españoles, sino también yo. No, por iniciar esta revolución, gracias a mí, hay muchas muertes, ¿no? Por parte de los dos bandos, ¿no? Vamos a continuar con el video. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida al arrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las hinchas de cuatro caballos para que lo descuarticen. Pero el cuerpo del Inca resiste y Areche los manda decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura un año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular a fines de 1782, el levantamiento termina por completo. Pero pasa la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española.